Soy tipo 11 Ok, todo tiene una explicación en la vida Mi peinado tiene una explicación la noche de hoy Y fue, bueno, me inspiré en el cantante, en la banda Que nos visita esta noche Este, de Beto, si Beto, aquí está Rawayana Ya sentadito, miren que bien portados los metidos Bien, bien, visto Beto Para que no te sintieras como fuera de grupo Claro, fuera de grupo Porque además todos de alguna manera están peinaditos en Rawayana Dígame Rodrigo Sí, Rodrigo No, Rodrigo siempre está como una totuma Pero este no, este tiene el pelo corto ahorita Ahorita todos nos cortamos el pelo Acabamos de cortar el pelo ¿Van todos juntos? Sí, sí, sí Qué bueno, Alonso No, no, vamos juntos Parecía raro, pero está bien Yo voy con una amiga a la peluquería Por lo menos un momento para hablar Andrés, no, Andrés, Tony No quieres que te vean en tu casa, ¿no? Sí, pero... Está muy bajito Me cae con esta silla No te vas a caer, si Canache no se cae Tú no te caes Te lo prometo Te lo prometo Miren, ¿qué tal? Cuénteme de Rawayana ¿Cómo han estado? Bueno, estamos muy bien Estamos promocionando nuestro cuarto sencillo No, quinto sencillo, cuarto video oficial No, cuarto o quinto, dime la verdad Es el quinto sencillo Lo que pasa es que como no hicimos un video de uno Siempre nos confundimos Hubieran metido El Potro Álvarez Y hubieran tenido su video Sí, sí Pero bueno, es que no tiene El Potro Ok Pero bueno Pero también fue filmado en Alcatraz Ah, claro Sí, sí Qué lindo, ¿no? Me imagino que tiene un pedacito de Alcatraz Y sin que esté el castillo Sí ¿Ustedes se permiten bailar reggaeton? Yo sí Tranquilazo, ¿no? Estás muy relajado Bueno, no sé ¿Tú? Me cuesta un pelín más, ¿no? No, se te vio una cara, se te vio una mueca muy madre. Yo creo que la música, hay estilos de música para cada momento y el reggaeton tiene su momento. Más el estilo también de rabayana, esa música, oye, como sabrosa, ligera, de playita también puede ser, para relajar. Y ustedes no creo que vaya mucho a la playa, ¿no? O sea... Lo dices porque estamos en blanco, yo creo que cuando me dieron antes. Yo me he feito hoy, por eso estoy... Pero son de ir a la playa. Bueno, cuando podamos... Yo creo que ese es el tema, que últimamente ya no habéis tanto tiempo. No hemos podido mucho, pero antes sí, cuando teníamos más tiempo libre. Exacto. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos muchas presentaciones por Venezuela? Bueno, ya sea Dios, tenemos varias presentaciones y bueno, eso nos cuesta un poco más, este, tener el tiempo libre para ir a la playa. ¿Tienes novias? ¿Tienes novias? Tienes novias. Bueno, cuando se está embarazado, se está embarazado. Digo, no es que más o menos tengo novias. ¿No? ¿Tienes novias? ¿Tú tienes novias? Sí, yo también. ¿También? Sí. ¿No se conocen entre las novias? Sí, sí. Sí, bueno, no sé, yo pregunto esto porque antes las bandas de rock no decían que tenían novias ni nada de esto. No, eso era como decir, por Dios, eso era perder una cantidad de fans. Ahora son amiguis. Amiguis. Claro, claro. Son amiguis. En todas las situaciones en las radios, a meter ese sistema en radio. Sí, y Falta Poco también está sonando mucho ahorita. Falta Poco está, sí, bastante bien y bueno. ¿La escribes tú Beto? Sí. ¿No está bien? ¿No se le quería cómo saber? Sí, sí, sí Eres como romántico, ¿no? Tú ¿Les parece? ¿Has tenido muchas novias? Sí Más o menos No, bueno, que parece, parece Tuvo, tuvo Sí No, pero ahora tiene como Y ahorita no, ahorita no Claro, por eso se fueron por el reciclaje Claro Falta un poco en el tema que va con ese mensaje también, ¿no? Sí, el otro día estábamos hablando por ahí en una entrevista Que ese video, el concepto de ese video, lo sacamos de una campaña que hacías tú Ah Que decía que cuando, que la naturaleza Claro, pero un poco Exacto Ella te lo devuelve Ella te lo devuelve Ajá Entonces yo siempre le había dicho, Fofi, que wow, esa campaña debería ser literal O sea, que cuando tú le tires algo a la tierra Ella te lo devuelve Le peguen a Erika un... algo Alí Mira, sí, no por dónde vienen las cosas Sí, sí Bueno, esa idea viene de unos amigos de Simón De La Franca De una agencia que se llama El Autobús Que siguen haciendo cosas maravillosas Entonces yo cuando escuché eso, hace años, dije Oye, algún día tienen que hacer un comercial así Qué bien, qué bueno, viste Por donde salen las cosas Además que los que están pendientes de verlos Acá en Caracas van a estar el 17 de noviembre, ¿no? 17 de noviembre en el Colegio de San Ignacio Sí Chamo Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, claro que sí Yo aquí tengo 17 de noviembre en el Gaita de San Ignacio Sí Para estar, ¿no? Sí, correcto Ahora, ¿cómo se llaman ustedes con los festivales de Gaita? Bastante bien, el año pasado estuvimos tocando en varios, este año ya nos están llamando para otros Y bueno, es divertido, yo creo que, además de recordar la época, nosotros estuvimos en Gaita ¿En serio? ¿Qué colegio? Sí Eh, ¿qué colegio? San Ignacio y los Arcos Ah, qué bien, ¿y ganaron algún premio? No, no, no No, 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 yo no, no, tú te dudaste Pero está bien, es una época hermosa, la de la Gaita, demasiado Y además es perfecto, te puedes equivocar los instrumentos y no pasa nada porque aquí todos son igual Arropa, cochapa, 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 cochapa No importa si toca charroca, si toca pambora Bueno, esas cosas son por lo menos la misma vez El percusionista de nuestro grupo era Beto, por ejemplo Ah, yo era percusionista, sí, si me ven tocando un gol o cualquier tipo de percusión, bueno, el desastre Pero era percusionista en la época de las Gaitas Y en el 2013 ya viene con su segundo disco, ¿le han sacado el jugo a su primera producción? Sí, 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 hemos tenido la fortuna de eso, de poderle sacar el jugo a nuestro primer disco Que son pocos los artistas, digamos, que tienen esa suerte Bueno, además de un primer disco Claro, claro Porque uno, el segundo es que viene un poquito más, queda más maduro, con más experiencia Sí, sí Oye, vamos a escuchar un poquito entonces de Falta Poco y pendiente de todo el trabajo de Rabuayana Además que esa música es deliciosa, es relax total Ok, Falta Poco No se vayan a dormir No vale, estás loco Por favor Falta Poco con gripe Esa es la que a mí me gusta, llevo un mes a ser Es que no corro No sé, es que no corro No corro, camino Evitando que me vaya a tropezar Te miro, respiro Busco esa calma que me va a frenar Es la verdad, contigo enfrente yo no puedo ni cantar Es la verdad, yo sigo siendo el muñeco Nunca paras de jugar conmigo 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 De pronto, tu estilo hace que a mí me cueste reaccionar Tranquila, camina, lo bueno siempre es lo último y llegar Es la verdad, contigo enfrente yo no puedo ni cantar Es la verdad, yo sigo siendo el muñeco Nunca paras de jugar conmigo 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 Que leen, nos falta poco de los magollanas Un aplauso para ellos, gracias por hoy muchachos Que sigan los éxitos Que muera el amor Vamos a punto final por favor Sí, saludos a todos mis amigos parqueros de restaurantes que hacen lo mismo pero con nuestros carros Muchísimas gracias, lo dejan como nuevo y bien estacionadito Si quieres asistir como público a Erika Tipo 11 Escríbenos a Público Erika Tipo 11 Arroba Gmail Punto com Música 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 Música